ILOVETIPICO.COM Baby Oh, come baby Nadie pasa sin besarte Susarte, amor, sin abrazarte Yo sé que tú sientes lo mismo Pero estoy cansado Y veces conmigo Cuando me llamas por teléfono Logro fingir que estoy contento Pero inmediatamente cuelgo Una tristeza inmensa Y va de mi cuerpo Estoy cansado del te quiero De los mil te amos Que me piensen cartas Ven y dímelo cara a cara Que por papel no siento nada Ven tú y alargame la vida Ven tú y curame esta herida Ven tú que por fotografías No puedo tocarte Mucho menos arte, amor Ven tú porque a nadie se adora Chaqueando a la computadora Ven tú que no es lo mismo Hablarte que tocar tu cuerpo Y sentir tu calor Ven tú y asesina la duda Que no voy a volver a verte nunca Ven tú y asesina la duda Ven tú, mi amor Ven por favor Se siente Un cuarto para la seis Listo para salir Desperaba a dos casas Tráfico en la ciudad Lleva sus años aquí Tratándose de redotear De una manera más fácil Que quieres cantar Medio poeta el señor Escrito alguna canción Y desde un reproductor Los mites son su pasión Y sueña con escenarios Mientras te cambia la luz De rojo al verde No hay mucho tiempo para soñar Ruiz Su nombre artístico es Ruiz Grita la gente al verlo Sobre su espalda o mejor Tengo que alimentar Pero su alusno le pido Que quieras soñar El pelo largo hace el hombro Solo se usa guiá Pero su alusno le pido Que quieres cantar Ruiz Su nombre artístico es Ruiz Grita la gente al verlo Ruiz Todo romántico es Ruiz Baby Luchando con el tráfico Y suena con escenarios Mientras te cambia la luz De rojo al verde No hay mucho tiempo para soñar Un día Luis despertó Una preocupación Al mirarse en el que No es el mismo ya no El tiempo pasa volando Y más para el pobre Luis Que aún no pierde las ganas Podernos cantar Ruiz Ruiz Su nombre artístico es Ruiz Ruiz Luchando con el tráfico Ruiz Pero Monción ¿Dónde está la bulla? ¿Dónde está la bulla? ¡Fuiz Hielo! ¡Wilman Pena! ¡Te lo dije Sammy! ¡Aquí es que está la cosa! ¡Ay, sí! ¡Oye tú! Mucho cuarto, mucho cuarto ¡Que la bulla no se quede!